Te presento al nuevo curso Gramática Fácil, Explicaciones, Clares y Ejercicios Prácticos. Está diseñado para ayudarte a comprender todas las estructuras de gramática sin complicaciones. Este curso va a ser simple y directo. Si ya tienes conocimiento de gramática, pero sientes que todo se te confunde y quieres entenderla de manera fácil, este curso es ideal para ti. Estos son los objetivos del curso. Comprender y usar correctamente las estructuras de gramática clave, formar oraciones claras y precisas, evitar los errores más comunes y mejorar tu comprensión hablada y escrita. ¿Cuánto cuesta el curso? El curso va a estar disponible completamente gratis aquí en YouTube. Voy a crear una lista de reproducción para que puedas estudiar el curso en la secuencia correcta. Además, cada lección viene acompañada de una guía de estudio descargable. Estas las puedes completar junto conmigo durante las lecciones. Esto te permite reforzar lo aprendido y eliminar cualquier confusión. Las nuevas lecciones se estarán publicando los lunes, miércoles y viernes. Y estas son algunas de las estructuras que estaremos estudiando durante el curso. Puedes suscribirte a los correos semanales siguiendo el enlace que está en la descripción de este video. Cada semana envío el contenido más reciente y las actualizaciones de todos los cursos que tenemos disponibles. Recuerda suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para no perderte de nada. Nos vemos en la primera lección para que juntos dominemos la gramática de una vez por todas y le digamos bye bye a la confusión. Te veo a la próxima. Hasta pronto. Adiós.